Más enamorada que nunca, Joe Huerta dedica romántico mensaje a su esposa. En un eventual acto, Joe Huerta compartió una foto junto a su esposa, Diana Atri, en la que muestra encontrarse más enamorada que nunca con el extenso y romántico mensaje que le dedicó. La talentosa cantactora Joe Huerta, en un inusual acto, compartió en redes sociales una foto al lado de su esposa, donde muestra el rostro de ella, Diana Atri, la cual acompaña con un extenso y romántico mensaje en el que demuestra estar más enamorada que nunca. Huerta no suele mostrar el rostro de su esposa y de su hija, Noah, pues ella cree que es una manera de protegerla un poco de personas con doble moral que buscan cualquier cosa para lanzar odio. Esta mujer, arroba Diana Atri, es la dueña de mis suspiros, la luz de mis ojos, mi fuerza y mi debilidad. Ella es todo lo que está bien con mi vida. No mostrar a mi familia es mi forma de protegerles, aunque sea un poco de este mundo trívolo vacío. Comenzó Joe. La artista señaló que no desea un feliz San Valentín, pues considera que todos los días debe haber amor y felicidad. Les presento, comparto y presumo una foto con mi esposa hermosa, una de mis favoritas, con el fin de visualizar a los que son ignorados, agredidos, avergonzados, satanizados o han perdido su vida por amar a alguien que muchos en la sociedad no consideran correcto. No les deseo un feliz día de los enamorados o de la amistad. Les deseo una vida llena de amor y amor por ustedes mismos. Les deseo plenitud y paz interna, expresó Huerta. Les deseo que el amor toque su puerta y le abra sin miedo. Que sin pensarlo tanto, dejemos entrar un poquito de amor, concluyó.